Esto no es radio por 99.3 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 Ya yo sé por qué lo del Pavarotti Gracias Pero me llamó mucho la atención en la canción Que había un gesto de agradecimiento Principalmente a Fefita la Grande y al Ciego de Nagua Entonces me gustaría saber cómo es la historia Cómo inicia Narciso el Pavarotti ¿Y qué tan importantes fueron Fefita y el Ciego de Nagua en su historia? Bueno, me sentí orgulloso de ellos Ya el Ciego no estaba Pero siempre lo recuerdo porque me enseñó a cantar Miren que es típico ¿Usted cantaba en la agrupación de él? Yo vengo de Fefita la Grande En el 79 Yo fui un hurero de ella ¿Cómo? En el 79 Y integré a su agrupación Viaje a Nueva York en el 82, 83 Y me hice cantante típico Yo mismo con el Ciego de Nagua Y para mí eso En la música típica Esos son los dos soportes Que yo siempre he llevado en la mente Para dirigirme a mi público Y cantar merengue típico Que no es fácil ¿Cuántos días usted cantando merengue? Derecho Tengo 44 años ¡Wow! Es una vida 73 de edad Es una gloria Está como un trinquete Gracias papá Dios Amén Y a mi mamá ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo va el merengue típico en República Dominicana? Que los jóvenes no han abandonado esa tradición Que todo lo contrario Sino que es un género Que se ha mantenido en el gusto Yo siempre he criticado A los muchachos Porque la tradición No pasa de moda Y la tradición la hizo Dios Y mientras exista música típica Ese merengue siempre se va a mantener Porque es el merengue que le gusta A los hombres que beben whisky A las mujeres que usan perfume de papi Y la juventud que se baña ¡El diablo! ¡El diablo! Me gustó esa Me gustó esa Los hombres que beben whisky Y las mujeres que usan perfume de papi Y la juventud que se baña Y la juventud que se baña Hay mucha juventud que no está bañada Nosotros clasificamos en todo lo anterior Dillon Baby no se baña ¿Qué? Dillon Baby no se baña Ay Dios Mira Ay Dios Necesitamos más de eso De gente que se bañe Ay yo pensé más Dillon Baby No, no No, no No, no Por favor Gente que se quiera bañar No se multiplique Gracias Yo quisiera escucharlo Cantar otra canción Porque siempre he dicho Que no todo el mundo Puede interpretar un merengue típico Como usted lo está haciendo ahora Eso no es solamente el deseo O tener talento Hay otro Hay otro ingrediente más Que es como esa pasión Ese sabor Que casi es como cultural Es un tema como de ADN Que nosotros disfrutamos ¿Me podría cantar otra canción? Ay por qué no ¿Cuál me va a cantar ahora? Ay yo lo voy a hacer Un clásico Según José y Caio Con la tigre Ay Mira que más se pegó Con la tigre Si en una fiesta Yo estoy prendido Cualquier negrita Me quita el frío A tu pedido Algo cogido No es mentira A tu pedido Algo cogido Soy la muchacha Te voy a cantar A tu pedido Te voy a ganar Algo perdido Algo cogido Eh 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 Muchachones Eh pero bien No no Tienes algo Es el mero que sonó mucho En los años Noventa y pico Mira este Suelta el celular Casal del Dereño Tienes algo Con fuerte Es verdad Que no pasa por aquí Mire Ahora yo quiero Aprovechar Si yo le digo Que usted me dedique Una canción A un amigo Que está de cumpleaños ¿Qué canción usted lee? Depende de tu amigo Con el wiki Muriendo de amor Esto va dedicado Para nuestro querido Mon Lluberes Que está de cumpleaños Hoy Hoy me siento muriendo De amor Es fuerte y mi prenda Adorada Yo quisiera que todo Me quisiera Y que tú con cariño Me amara Y que tú con cariño Me amara Y mi anhelo Es que tú a mí me quieras Para ti yo calmar Mi dolor Tan y grande Que ha sido conmigo Hoy me siento muriendo De amor Hoy me siento Muriendo De amor ¡Epa! ¡Epa! ¿Qué es si mañana hay? Eres típico Solo se me quita Con tu ducha amor Solo se me quita Con tu ducha amor Con tu ducha amor Solo se me quita ¡Cóbalo! Felicidades Muñoz Felicidades Don, ¿cómo usted mantiene su voz tan intacta a pesar de los años? Bueno yo mi voz natural heredada por mi papá Miro Francisco ¿qué fue? Se hizo un día de Tatico Enrique más grande de la música Claro el goat Tatico y esto es que llevaron la sangre y vivílo ¿y quién le puso el nombre El Pavarote? A mí yo tuve una agrupación le llamaban La Fuerza Típica de la Ibiza y de Maho a mí me puso un señor llamado Canarda el gobierno de la línea me puso el nombre porque yo cantaba y no me cansaba merengue y merengue rojándolo para afuera ¿y cómo usted rojándolo para afuera? ¿cómo usted mantiene por ejemplo ahora mismo la agrupación es típica lo que hacen es que mantienen una dualidad dígase tienen muchachos jóvenes en el frente que cantan el merengue moderno dígase que muchas veces dan tambaladas y eso a la música típica y traen siempre para la gente que acostumbra que le gusta el típico un cantante derecho en el caso suyo todas las canciones suyas son de merengue tradicional derecho ¿cómo usted lleva la competencia? porque ahora mismo hay muchos grupos y todos los grupos están pegados el típico yo soy un hombre que me han tenido gracias a Dios conectado con el público porque la actividad que no está conectada con el público no come el público es soberano y hay que elogiarlo porque es el que está gastando una fiesta y paga una entrada entonces el merengue típico es una tradición que hay que llevarlo dentro del corazón y saber dirigirse a su público al público de uno entonces yo siempre porque yo no estudié no me hace feo decirlo nunca soy músico de oído tengo mi afinación en mi voz así como como su papá le enseñó a usted el oficio de la música ¿usted tiene hijos también que que hacen música? ay no 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 tengo nadie nadie no tiene heredero pavarotico yo fui el único que heredé a mi papá y ya todos los hijos pero mire Ariel le preguntaba también con el tema de la competencia porque han surgido nuevos grupos entonces como usted se ha mantenido con los años y a pesar de que puedan venir nuevas agrupaciones que siempre mucha gente lo prefiere a usted la clave de ese éxito si porque el que gata el que está en una fiesta le gusta que lo mencionen le canten y usted menciona a todo el mundo saludos a Julano allá en Villarriba saludos para casar que está bebiendo romo como un desgraciado exacto el que pagó la fiesta y está consumiendo entonces esa es la persona legal de la fiesta no no pero a veces lo menciona también en grabaciones yo he visto que claro si el diablo el diablo saludos a fulano allá en Nueva York eso es así eso es así ahí él allá sí 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 yo estoy tocando una fiesta de noche y me llaman de Nueva York estamos aquí en la transmisión bien yo saludo a esa gente y esa gente son seguidores cuando yo voy allá no no hay un mensaje de casal y a cuántas te ganan esos mil pesos son míos desgraciados ah porque me mencionan usa mira mandalo para acá mandalo para acá casal acá de dar el dato de que el acordeonista suyo porque lo que tú decías ahorita casal de que el acordeón es una cosa que se va pasando de familia me voy a tomar tu acordeón en el caso tú eres hijo de Rafaelito Román ah pero espérate músico de esa gloria un maestro así es soy Raúl Román sí esos niños nacen con un coñón en el barrio eso mismo Rafaelito Román la mamá con maleta sí sí eso casal es como que todo lo que ha venido aquí mujeres y hombres pero mujeres también han dicho que lo agarraron temprano por su padre que le pasó el verde temprano le enseñó la música y el acordeón en el caso tuyo como jugador fue un instrumento atípico porque mi papá tenía la clase y la mayoría de los muchachos nuevos que tienen agrupaciones ahora que andan ahí pues han pasado por ahí por la mano de mi papá yo mismo le he dado clase a muchísimos de ellos oye que se necesita para tocar acordeón los dedos rápidos casal calle ingraciado no pero es verdad tiene que ser verdad aparte de unos dedos que sean bien hay que saber y saber abrir y cerrar ok abre y cerrar aparte de la disciplina de la clase que tiene que tener que que debe tener una persona habilidades habilidades exacto si tiene que tener gustarte es un poco incómodo si pesa pesa porque esto su ejercicio pesa no es igual que un piano que uno tiene todas las teclas ahí que tu le vas dando este no esto no esto una nota suena de una forma para adentro y otra para afuera si siempre así siempre una forma para adentro y otra para afuera no porque hay algunos acordeones que suenan para adentro y para afuera lo mismo como 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 se compone un merengue típico digas como tú le buscas la música Narciso llega con una melodía yo tengo un amigo se llama Casal yo tengo un amigo se llama Casal y cuando yo le voy a matar no le voy a matar me dijo culano me dijo culano de la costa arriba viva trabajando para gozar la vida usted llega con un verso entonces como se pone de acuerdo con la acordeonita no porque ya por ejemplo ya él va improvisando dentro del merengue que ya esté hecho ahora yo soy compositora reglista que le hago usted a todos ellos el nuevo de la inquieta fue yo que lo grabé mamacela mamacela si pero yo le grabo le grabo claro porque una cosa es el músico que toca en vivo y el músico de grabación es otra persona que tiene que tener mucho más mucho más destreza hay que grabar el santral muchísimo claro y lo doble sentido que están pegados usted tiene una así yo tengo uno que le llaman el toctorón vamos ahí vamos ahí espérate es para ese que vamos antes de eso deja que él te toque el toctorón el diablo toquemelo toquemelo Ariel yo voy a hacer como hace Juan Carlos Alvelo de pacha me more vamos allí no Isidro vamos a escuchar todo el toctorón dedicado saludos a ay si vamos a despedir vamos a despedir con el toctorón hay que tener el otro acordeón oye como es otro acordeón para esa canción lo que pasa es que están en distintos tonos tú estás viendo es más complicado lo que es pero 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 tarármelo un chín tarármelo un chín como dice en el barrio que yo vivo en el barrio que yo vivo hay una mujer ilicia yo le di pipi y huevo ay no que se lo robe a mamá ay Dios yo cogí para la casa ay Dios a la casa de la ilicia ay la ilicia y ella le toque la puerta y ella la tenía clavada ay Dios oye si no te dicen liciar enseñame el toctorón para seguir bebiendo ron ya no podemos ir enseñame el toctorón para seguir bebiendo ron te salvaste por el acordeón te salvó el acordeón vas a tener que bailar el toctorón pero ya volvemos en enero después de esa edad vamos a cerrar con una ya una de líneas vámonos para la línea si vamos para la línea ay la ilicia muchísimas gracias al chico beléalo es Lomé Cabrera te canto a nonito es Lomé Cabrera te canto a nonito ay eso es un buen amigo te lo felicito yo soy un buen amigo te lo felicito si la lisiá la lisiá la lisiá la lisiá la lisiá el hijo de marito que me quería ver el hijo de marito que me quería ver ay que no le cantara a la mujer de él ay que no le cantara a la mujer de él bueno pintura tintura ¡cintura al báño! sensueta Cuando yo me muera, que diga el dolor, que vaya a mi tumba, a ponerme flores, que vaya a mi tumba, a ponerme flores, que vaya a mi tumba. ¡Regresamos el lunes!